NXT se trata de la cara de esta compañía Venga, imaginas, que esta campeona de TNA Knockouts venga Que se lleve algo que le pertenece a esta casa Mencionaste la cara de esta compañía y la cara de esta compañía Está enfrentando a la cara de TNA Knockouts Eso es lo que está pasando aquí Pero el enfrentamiento va a ser aún más volátil este domingo En el Apex de la UFC en NXT Battleground Por primero es en la historia NXT ¡No, no, 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 no! Cuidado, cuidado con esa driver Esto es serio, ¿sabes? Esto me preocupa Te lo estoy diciendo Esta mujer se puede quedar con todo Puede salir doble campeona este domingo The Battleground Ay, 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 lo que nos espera en Las Vegas